¡Suscríbete al canal! Y que eso les va a salir cuando ya hayan tratado varias veces de que no saben que pizza les pueda gustar Entonces más que nada con esto ya le dan su pizza que quiere la cabra Y que más que nada si vamos a poder estar pasando este nivel de la cabra Que no es el último nivel, lo he visto y que más que nada nos va a estar apareciendo como a los 10 días más aproximadamente Otra prueba en el cual creo que ya ahora si ya es la final Y que más que nada ya estaremos haciendo un video de como pasar ese nivel Ahorita que más que nada se trató sobre como pueden pasar el nivel de la cabra Chequense ahorita que vamos a dar la pizza La cabra ha dejado una buena cantidad de trigo suave y blanco O sea que le ha gustado bastante la parte en la cual de la pizza del día de hoy Y que más que nada si vamos a poder estar desbloqueando nuevas cosas en este juego Que la verdad de por si es un juego muy bueno Y ahora con ese tipo de retos la verdad que si le hace cosas bastante buenas El poder de nosotros estar teniendo este juego Al parecer anteriormente la pizza le gustó que dimos anteriormente Y vence al guardián integral así se llama esta misión Y que más que nada ya cuando nosotros la completamos Ya podemos reclamar el premio que tenemos aquí Entonces recuerden que próximamente vamos a estar haciendo creo que es la parte final En el cual nos van a visitar imagino que todos los que son como de esa secta Y para así poder estar haciendo ya las misiones que tengamos ahorita Entonces ahorita nos vamos a enfocar en las misiones ya normales Ponemos una de champiñón y cebolla con masa morena Queso en la mitad de champiñones y salsa en la mitad de cebolla Vamos a poner que mitad de champiñón y mitad de cebolla con salsa y queso Con masa integral gracias ok Vamos a estar haciendo la pizza que quiere Y mitad de cebolla con salsa y queso Ok ahorita vamos a poner la salsa que quiere el señor que tenemos ahorita Y la vamos a completar con el queso que tenemos aquí Mitad de champiñón ok Y mitad de cebolla La verdad estas misiones son bastante buenas Que más que nada son como de tipos secretos que nosotros tenemos que estar desbloqueando Si ustedes van en el día 69 o próximamente van a llegar Espero que este video les pueda servir para que así ustedes puedan estar pues pasando el nivel de la cabra Que más que nada nosotros ya podemos estar desbloqueando más que nada Y que próximamente yo pienso que vamos a estar desbloqueando en el capítulo número 3 No lo podemos desbloquear hasta que nosotros tengamos todos los ingredientes Entonces más que nada vamos a tener que estar pues haciendo los diferentes tipos de misiones Que tenemos que estar haciendo y que más que nada yo pienso Ante probablemente necesita separar un poco más los ingredientes Anda no le gustó el señor pues ni modo Para integrar con queso vale Ahí está al parecer quiere nada más una de queso Entonces más que nada ahorita se la vamos a preparar Para que así se pueda ir feliz y que no nos vaya a regresar el dinero Si a la cabra le gustó al otro señor pues también le tiene que gustar esta pizza Y recuerden que aún tenemos los potencializadores para el horno O sea que van más rápido Pero por el momento aún no los he estado utilizando Porque más que nada creo que no es necesario el utilizar hasta ahorita Y que más que nada pues también pues ir los poniendo ya en su parte más que nada Ahí está me parece podría estar mejor Anda le bajó 78 es lo que les digo en el video anterior les había dicho esa parte En el cual les va como bajando Bueno nosotros les entregamos la pizza Baja vengo por la salsa integral Manda más que Integrar con salsa Anda Ok le vamos a dar a la parte de la masa Ahí está Y quería integrar con salsa Nos dijo salsa adecuada Entonces vamos a poner de la normal Ya cuando ellos piden algo más específico en cuanto a la masa y tipo de salsa Ahí es cuando ya nosotros debemos estar preparando Más que nada y que ya recuerden que el día dura hasta las 10 de la noche Entonces ahorita son las 4 Recuerden que obviamente el reloj que tenemos en este lugar Pues no va conforme nosotros estamos jugando Es un gran y bellísima persona Gracias por esta pizza tan perfecta Siguiente Estoy en una dieta a base de trigo Pero no con salsa de tomate Con pesto Por favor Ok le vamos a dar de esta masa que es un poco más cafecita Y le vamos a poner de la salsa verde En el cual la verdad no me gusta para nada Y que más quería Estoy con una dieta a base para uno con salsa de tomate Ok Más o menos así se lo voy a dar Yo pienso No dijo con qué ingredientes lo quería Entonces me imagino que es una pizza normal de queso Para que así nos podamos ir a estar desbloqueando más niveles La verdad ya vamos a estar casi casi en el día 70 Y recuerden que en el día 70 y tantos Va a pasar algo nuevo En el cual vamos a estar haciendo el último reto De la cual pues son de los Que son como los de las pizzas Que saben mucho y que más que nada Van a predecir una pizza muy buena Me imagino que conforme todo lo que hemos estado haciendo anteriormente Pues es lo que vamos a estar desbloqueando Una integral con todo pero sin carne Ok Ahí está Vamos a ponerle de la salsa pesto Así se llama esta salsa Va a tener que estar desbloqueando todo lo que tenemos aquí Ya se le pusimos el queso Lo quiere con todo Menos que no tenga carne Entonces vamos a ponerle sus champiñones De aquí vamos a ponerle la berenjena La cebolla Las aceitunas Y el pimiento Más que nada para ya así estar Acompletando la pizza que tenemos ahorita Ahí está Y ahora vamos a ponerle la cebolla Que nosotros tenemos aquí Para que así ya podamos estar Casi casi ya teniendo esta pizza Recuerda suscribirte al canal Es totalmente gratis Y ayuda mucho al canal A que poco a poco vayamos avanzando Que la verdad Estamos casi de los 2000 suscriptores Y que muchas gracias a todos ustedes Ya que solamente avanzamos Gracias a ustedes Y que comparten el video Ya saben que compartir el video Es bastante importante Dar like Y que más que nada Pues ir avanzando poco a poco También tejer en los comentarios Que tal les ha parecido este juego Como van en sus pizzerías Más que nada Y que también Como se han estado pasando Con esos videos Que la verdad Para mi son muy divertidos Estos videos Y que más que nada Espero que también A ustedes les esté gustando Que yo pienso que si Porque la verdad El apoyo que le han estado dando A esos videos La verdad Es bastante buena Me gustaría una cazuela de atún No Bueno Que tal una pizza de queso sobre trigo Muy bien señor Ahí te vamos a dar su pizza de queso Y ya estamos a punto De acabar Con el día de hoy Chequense Son las 7.30 Yo pienso que más que nada Nos vamos a despedir A las 9 Más que nada Para ya estar tratando De dar la pizza Que tengamos a las 9 Y ya también adelante Tener ya las cosas En las cuales La verdad En cuanto Al ver todos los videos Que hemos estado teniendo De buena pizza Gran pizza La verdad Yo pienso que son bastante buenos Ya como Como que Desde que iniciamos Desde que no teníamos tantas cosas Ahorita que ya vamos Con gran parte De todo este apoyo Yo pienso que la verdad Es algo bastante bueno Que nosotros vayamos avanzando así Integrar con queso Se lo ruego Muy bien señor Ahorita vamos a dar su pizza Ya son las 8.30 Más que nada Del día 60 Y ya aproximadamente Vamos a estar En el día 70 Y aún no vamos a poder Desbloquear el capítulo Entonces recuerden que Creo que el siguiente video Va a tratarse Sobre la última prueba Final Por si no la han hecho Más que nada Y si no saben Cómo hacerla Aquí más que nada La vamos a estar haciendo Y de ahí en adelante Tenemos que comprar Todos los ingredientes Para pasar Creo que al último capítulo Que tiene este juego Que la verdad Nos ha tenido Muy buenos días Muy buenos capítulos Entre otras cosas Que la verdad Son bastante buenas Bueno pues Hasta aquí el video Y espero que ustedes Solo que se han disfrutado Que se ha gustado Suscríbanse La compartan Y activan Para ver más videos Como este en el cual La verdad El día de hoy Lo pasamos muy bien Con esta pizzería El de hacer el reto De la cabra La verdad No sabía Cómo nosotros Lo podíamos estar haciendo Y dije más que nada Pues el día de hoy No sabían cómo hacerlo Espero que les haya gustado Y que les haya ayudado Este video Así que para nada Nos vemos En el próximo videojuego Chao Chau 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 Chau